En la plaza de nuestra ciudad se realizó una feria de mujeres emprendedoras que pertenecen al Fondo Esperanza. Esta es una institución de desarrollo social que apoya el emprendimiento de mujeres y también de hombres en situación de vulnerabilidad. Esto se realiza a través de la entrega de microcréditos, capacitación y redes de apoyo con el objetivo de mejorar la calidad de vida y por supuesto de sus familias. Así lo dio a conocer a Decimata B, el encargado de este Fondo de Esperanza aquí en la provincia de Chinloé. El Fondo Esperanza es una ONG que existe hace 10 años y que básicamente lo que hace es que a personas mayores de 18 años y que tengan algún tipo de emprendimiento de forma independiente. Por ejemplo, no sé, puede ser artesanía o puede ser venta de chocolate, venta de milcao, cualquier emprendimiento independiente. Puede postular a que el Fondo Esperanza les entregue un microcrédito, microcrédito el cual se toma en grupo de 21 personas, de entre 21 a 25 personas, para lo que nosotros hacemos promoción y constantemente estamos buscando personas en la ciudad para que se puedan integrar al Fondo Esperanza. Ahora cuéntenos, ¿cuáles son los requisitos para ingresar? Bueno, como decía anteriormente, una persona mayor de 18 años que trabaje de forma independiente y que tenga un emprendimiento que, bueno, básicamente, y que el dinero que está solicitando a Fondo Esperanza esté en pro del emprendimiento que tiene. Por ejemplo, no sé, pues si yo tengo un emprendimiento relacionado con, no sé, con tejer, no sé, pues comprarme una máquina, comprarme hilos, comprar todo ese tipo de insumos que van a hacer que mi negocio pueda surgir. ¿Cuál es el éxito que han tenido aquí en Ancud? Bueno, Fondo Esperanza está hace varios años ya en la comuna de Ancud y estamos retomando el trabajo que estuvo un poco suspendido por algunos inconvenientes que se tuvo en la oficina de Castro, que es nuestra oficina central, pero ahora estamos retomando el paso nuevamente y estamos buscando a muchas más personas que se quieran integrar a Fondo Esperanza, que quieran trabajar y que quieran surgir a través del microcrédito que nosotros les entregamos y también nosotros finalmente entregamos un servicio integral que está relacionado también con un tema de educación para las personas, el microcrédito y el acceso a redes, como por ejemplo municipales, redes de gobierno, redes con otras personas que puedan conocer acá y que finalmente eso también haga que su negocio surja y también la interacción con muchas más personas y todo el tema. ¿Dónde lo podemos ubicar? ¿Dónde se puede ubicar? Bueno, mi ubicación física es la oficina de Castro, que está en Galvarino Rivero, 1336. Pero igual, de todas maneras es la frutería Valesca, en Castro.